Por tres días consecutivos, los más chiquitos de la casa pudieron disfrutar de una feria exclusivamente para ellos. Se trata de la Feria del Niño, que se llevó a cabo en el Palacio de Cristal y que contó con el apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo y Promoción Cívica. Este es una muy buena iniciativa por parte de la Municipalidad de Guayaquil. Hemos visitado algunos exámenes, hemos venido con la familia, muy bonito, bastantes atracciones y definitivamente esperemos que se siga dando año a año. Está mi pequeño entrenando y mi hija, que ya es una señorita, está en el boli. Y sí, me parece interesante y novedoso, porque le están inculcando a los niños, iniciando una educación deportiva y eso es muy bueno. En 6.000 metros cuadrados se distribuyeron diferentes zonas de gran interés para toda la familia, como en la Plaza de los Héroes, un lugar dedicado a los protectores de la ciudad, donde se ubicaban los bomberos que invitaban a los niños a manipular la manguera que ellos utilizan para apagar incendios. O también llamó mucho la atención el stand de la ATM, que tenía una actividad muy divertida. Aquí acabamos de ver cómo los niños están llevando un vehículo hecho de cartón. Estamos viendo que ellos van aprendiendo cómo cruzar la calle, respetar las señales de tránsito, como el semáforo, el licopare, el CEDE del Paso. Bonito, hasta le dieron diploma. Algo muy hermoso. Por su parte, en el área de deportes, se podía conocer sobre los programas deportivos que hay en nuestra ciudad, como Más Básquet y Más Fútbol Guayaquil. Sabemos que a veces hay problemas en casa, internos, y los niños vienen con una mala educación, pero a través del deporte se van educando y logrando el buen objetivo para que ellos el día de mañana sean unos grandes deportistas. Y todavía hay más. Los niños disfrutaron al máximo diversas actividades muy dinámicas, relacionadas a la cocina, la lectura y el arte. Bueno, para ser la primera vez es una iniciativa muy bonita. Más que nada porque está aquí en familia, se comparte en familia y los niños se divierten. En esta primera edición, la feria recibió a cientos de familias que se llevaron gratas sorpresas y a la vez pudieron conocer contenidos pedagógicos que contribuyen al desarrollo intelectual, afectivo y social de los niños, favoreciendo el fortalecimiento del vínculo familiar. Muy interesante para venir con los niños, las niñas. Me gustó mucho la feria de niños. Me gustó todo por lo que enseñan. Hemos pasado un momento muy divertido. Sin duda, un éxito que se repetirá cada año.